¿Qué es lo que hace? ¿Su nombre? No, 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 son hombres ¿No? 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 ¿Aquí tengo algo? ¿No? 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 ¿Ahora sí? ¡Jajaja! 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 Ahora, Sergi, rápidamente, lenta. Lenta, tío. ¡Jajaja! ¡Yo! 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 ¡Hey! 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 El alma ha conocido al Cristo de la gloria Yo digo ahora, de mi palabra la tendremos Porque la conocemos al Cristo de la gloria Yo digo que no había victoria El alma ha conocido al Cristo de la gloria 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 No llega, no llega Ay, qué ¿Su nombre? Diana, rápida o lenta Lenta, vamos, DJ Ser la Pégate, pégate el micrófono para que... y con más fuerza Vamos, dale, dale Tú puedes, vamos Amén Amén 这是 A la toda Launch ¿Por qué gritan estos locos? ¿Tu nombre? Oiganme, oiganme el nombre de ella, se llama Ciendo ¿Sabes que para qué chaval me fui diciendo, adiós Ciendo? ¿No se tiene que contestarlo? Ciendo, rápido o lesta? Lesta Lesta, DJ, vamos Ciendo, rápido o lesta, llenando, llenando, aquellos de ellos que salgan y me están. Cuenta. ¿Y ese amor? ¿Y ese amor? ¿Cómo que? ¿Qué chaval me recibí? ¿Es que para si yo me lo ven? Ya voy a enfrentar y le doy un pecado. Cuenta. Oiganme, 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 oppressed, ¡Gracias! 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 ¿Quieres cantar? ¡Sí! ¡Gracias! ¿Su nombre? Ana Vega, rápido de estar. ¡Como quiera! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Grifengamos esta noche ¡Hoy de cantar! Eliseo 합cak ¡Gracias! Vamos, juntos H gambling 최고 Esta noche aquí NO TERMINAT ¡Gracias Song! ¡Gracias! No esuck.. ¡Aquí esteきado ya se te estaba gozando T' Genev acta de huh... Ay, a te toca cantar porque raza porque se puede ato e improvisar, ¿sabes? Este es el mundo, este es el mundo, ¿sabes? Por eso, este coche, es el tío por la piedra. A ver, a ver. Como decimos todas, ¿quién dijo miedo, ah? No se me vayan, a ver, ¿qué es el tío por aquí? ¿Qué es el tío por aquí? Leticia, rápida, rata, Leticia. Lenta, tío, vamos. ¿Dónde está la mujer del rey? ¿No se me vayan, a ver, o no se me vayan, a ver, o no se me vayan, a ver, o no se me vayan. ¿No se me vayan a ver en el rey? ¿Dónde está la mujer del rey? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está la mujer del rey? ¡Gracias! 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 ¿El tema se llamó? ¡Gracias! ¡Ya llegué al clase ¿ah? Vénganse de las mujeres por favor un poquito más para acá Niña, vénganse un poquito para acá Ok